¿Sabías que la conocida Hacienda del Molino de San José que se ubica al noroeste del municipio de San Felipe, tiene una rica historia proveniente de la independencia de nuestra nación y que se considera la cuna de la independencia del norte de México? Estás en el San Felipense y te invitamos a quedarte en el video hasta el final, para que conozcas la aportación de esta gran hacienda a la causa independentista de México. En 1826 después de haber perdido la batalla en Guanajuato, el ejército insurgente liderado por Ignacio Allende, Ignacio Aldama, Mariano Jiménez y sus oficiales tomaron San Felipe como cuartel para reagrupar sus tropas y planear la nueva ofensiva del Plan de Liberación Nacional. Después de estar acuartelados en el jardín principal son invitados a hospedarse en la Hacienda del Molino de Valdillezo y Hacienda del Molino, aquí Allende comisiona a Jiménez para levantar en armas el noreste del país, los territorios que comprendía, el Nuevo Reino de León, Nuevo León, Nuevo Santander, Tamaulipas, San Antonio del Bajan, Texas, Nuevo Ojo de Agua del Saltillo en Coahuila. El texto de dicha comisión dice lo siguiente, abro cita, por la presente damos comisión bastante a nuestro teniente de los ejércitos de América, al excelentísimo señor don José Mariano Jiménez, para que reuniendo las fuerzas que pueda en la ciudad de San Luis Potosí y toda su provincia, forme un ejército nacional y adelante las conquistas de hasta la villa de Saltillo, Nuevo Reino de León, y demás provincias internas por los rumbos que más convengan al servicio de la nación, y mandamos a todas. Las justicias nacionales, ayuntamientos, señores curas, comisionados y jefes militares le presten cuanto auxilio necesite y le reconozcan y obedezcan como a general comisionado de nuestro Consejo de Guerra guardándole todos los honores, franquicias, y que como a tal le corresponden, y esperemos de la lealtad y patriotismo de los pueblos conquistados desempeñen cada uno y todos sus deberes como corresponde y que nuestro referido comisionado procura en todo mantener el buen orden y recta. Administración de la Justicia Alcalce Firman, don Ignacio Allende Capitán General de los Ejércitos de América Juan Aldama Teniente General de América José Rafael de Idiarte Teniente General de las Américas José Joaquín Jiménez de Ocón Mariscal de Campo Licenciado Ignacio Aldama Mariscal y Ministro de Gracia y Justicia Mariano Abasolo Mariscal de Campo de las Américas Dado en el Molino de Valdíllez, Villa de San Felipe A 28 de Noviembre de 1810 Cierro cita Tan solo 10 días después en el hoy estado de la hoy ciudad Victoria, Tamaulipas y resultado de lo anterior, se genera una nota que escribe el gobernador Manuel Iturbe e Iraeta dirigida al virrey de la Nueva España el 7 de diciembre de 1810 que dice lo siguiente, abro cita, en Santa María de Aguayo, se ha hecho del saber, que muchos pobladores han dicho que han sido en notificación sabidos, que ya no hay obligación de prestar servidumbre a los que contratan de sus servicios, por. Que ya no existen las obligaciones de obediencia, ni esclavos de servicios, porque en el Nuevo Reino de León y el Ojo de Agua de Saltillo, don José Mariano Jiménez ha sido comisionado a levantar en armas a los pueblos de esta comarca del Nuevo Reino de Santander. Y hago de su conocimiento que ya se hacen levantamientos en esta villa de Aguayo en los primeros días de diciembre, donde han sido muertos guardias del real conde de Sierra Gorda, y se hace saber que el clérigo Jiménez, ¿qué se hace? Llamar Teniente General de los Ejércitos de América, ha tenido las ordenes de los últimos acuerdos de los que llaman oficiales de la insurrección, espero poder rendir los resultados que al Virrey y a la Corona convengan para pacificar la región. Cierro la cita. Poca gente conoce de la importancia de esta hacienda en el municipio y en alguna otra parte del país, por ello la relevancia de que compartamos la historia que San Felipe tiene por ofrecer al mundo. Para que más gente conozca esto, ayúdanos compartiendo el video y dándole, me gusta, para que el video trascienda fronteras y pueda ser visto por mucha más gente. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas de más videos así. Queremos llegar a mil personas para que YouTube nos active la opción de hacer transmisiones en vivo y poder hacer recorridos por diferentes partes del municipio en tiempo real. Agradecemos la colaboración del profesor José Alfredo Jiménez escritor del libro El Silencio que Mata mismo del cual obtuvimos esta información.